Feliz martes, mis amigos. Les tengo un sneak peek de la compañía Diamond Art Club. Hola, hola, mis amigos. Yo me llamo Sophie. Muy bienvenidos al canal The Diamond Help Desk. Les tengo este sneak peek de la compañía Diamond Art Club. Este es Bones McCoy del programa de Star Trek. Yo tengo tantas memorias de este programa. Mi papá le encanta Star Trek. Y la verdad, esta caja está tan bonita. Ay, perdón. Y bueno, este lienzo es de 50.8 centímetros por 80.7. O sea, que está grandecito. Este es de diamantes cuadrados. Acá nos dice Square Diamonds, Diamond Art Club. Acá al lado vemos el USS Enterprise, la nave de Star Trek. Y acá atrás, al lado, Unleash Your Artist. Atrás tenemos las instrucciones de cómo hacer pintura de diamante, las básicas. Y los contenidos de un kit de pintura de diamante en inglés y francés. Y acá al lado tenemos información de el lienzo, que es de 29 colores. Un AB. Un diamante iridescente. Un diamante polvo de hada. O sea, que tiene muchísimos diamantes especiales. Qué bien. Y acá está Bones McCoy. Amigos, este es el doctor de la nave del USS Enterprise, por los que no saben. Y escogí a él. Me encantan los azules. Pero también sí me encantaba, bueno, él como hablaba siempre, siempre estaba arreglando las situaciones difíciles. Antes de comenzar este video, amigos, muy bienvenidos a los que están llegando acá por primera vez. Ojalá y les guste este tipo de contenido, este canal. No se les olvide de echarle un like a este video. Suscribirse, dejarme un comentario y también tratar de expandir la comunidad hispanohablante acá en YouTube. Y también si están regresando, muchísimas gracias por el apoyo. Hay que ver, hay que ver qué tenemos acá. Estos son los contenidos de un kit de pintura de diamantes. Tenemos el lienzo con sus diamantes, la bolsa de herramientas y también la pegantina que yo ocupo para ponerla debajo de las cajas. Esta vez no la voy a poner porque la caja está tan bonita, pero pueden ocuparla en sus libretas, en donde ustedes quieran. Y luego la bolsa de herramientas atrás, tenemos que tiene adentro la bolsa en inglés. Este es el contenido del kit de, bueno, la bolsa de herramientas de Diamond Art Club. Miren qué bonito. Coverminder. Los coverminder tienen dos imanes atrás. Ponen este imán detrás del lienzo y está encima del plástico, nada más para que ese plástico no estorbe. Qué bonita está esta flor. Y también nos toca la cinta washi, que esa fue la que nos tocó esta vez. Esas son las cosas que escoge Diamond Art Club al azar. Nunca sabes cuál te va a tocar y también nunca sabes qué color de boli te va a tocar tampoco. Nos tocó este color bonito. Me encanta el color vino. Y también esta gomita que se la metes aquí nada más para que sea más cómodo la experiencia de hacer diamantes. Y atrás podemos poner los multiplacers. Nos toca un 4 y un 7. Y nada más lo pones ahí y ya estás listo para poner diamantes en el lienzo. También como esta es una pintura de diamantes cuadrados, nos toca las pinzas. Las pinzas son muy afiladas, amigos. Por favor, cuidado con ellas. No se les voy a taparlas después de usarlas. También llega con estas bolsitas. Las bolsitas yo las ocupo para los diamantes especiales, pero también pueden ocuparlas para los diamantes que sobran. También dos corazones de cera rosa. Nada más quiten el plástico y meter el boli y ya están listas para recoger los diamantes ahí. Y me encanta que llega en este pequeño trastecito para que no se seque la cera rosa. También nos toca esta bandejita y esta tiene un tapón acá para que no se salgan volando los diamantes. Pero sí me gusta esta bandeja. Y eso es lo que tiene la bolsa de herramientas. Ahora sí, a ver qué hay adentro del lienzo. A ver, a ver, a ver, a ver. Estos. Acá tenemos el lienzo. Y luego. Uy. Miren todos los azules. Qué bien. Si te gusta el color azul, este sería un lienzo para ti. Y claro, si te gusta el programa de Star Trek, también. Bien, nos toca un gracias de la fundadora de Diamond Art Club, Angie, en este librito. Muchísimas gracias, Diamond Art Club, por mandar este lienzo para enseñarles a esta gente bella. Acá tenemos los trucos para hacer pintura diamante. Y también un código de descuento. Amigos, yo soy afiliada con esta compañía. Si ocupan el código HELP DESK, se ahorran 10 dólares americanos la primera vez que compren de esta compañía. También tengo un enlace si quieren ocuparlo. Sí me dan una pequeña comisión y nada más quería comunicar eso con ustedes. También tenemos acá que está incluido un kit de pintura diamante en inglés, español y francés. Acá nada más un enlace para ir al grupo de Facebook, el VIP. Y acá con más detalle las inscripciones de cómo hacer pintura diamante en inglés, español y francés. Esta es una de mis favoritas partes que está incluido en el kit de pintura diamantes. Esta es la foto que estamos viendo, el Bones McCoy. También podemos acá poner qué día comenzamos, qué día terminamos el lienzo, la información, las dimensiones del lienzo. Pero también estas pegantinas las cortan individualmente. Y puedes ponerla en sus cajas, en las bolsas, como ustedes organizan sus diamantes cuando están haciendo estos proyectos. Y este es de 29 colores. Arriba, el código DMC de 150, bueno, debajo de 150 es considerado un diamante A, B. Y acá nada más tenemos uno, el 141. Siempre lo tienen acá arriba porque lo organizan de DMC. Y luego hasta abajo tenemos los diamantes especiales. Tenemos acá una L728 y una Z3766. ¿Qué quiere decir eso? Un diamante iridescente y un diamante polvo de hada. Y ya, de nuevo acá, los colores, qué bonitos azules, hay que verlos. Miren acá nada más. Nunca he visto tanto azul. Siempre me encanta ver esas cosas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué nos tocó, qué nos tocó. Ok, acá tenemos los colores, hay que comenzar con los colores. Este es el 312. Ya conté las bolsas, son siete bolsas del 312. O sea que hay muchos de esos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete bolsas del 312. Siguiente, 334. Uno, dos, tres, cuatro, cinco bolsas del 334. Tres, tres, seis, dos bolsas, oh, yeah, dos bolsas de S. 3844, dos bolsas de 3844. 939, dos bolsas de S. 311. Y 3810. Seguimos. Este es nuestro diamante polvo de hada 7Z. 3766. Los diamantes polvo de hada tienen como brillantina dentro, pero también se ven tan bonitos porque parecen perlas a veces. Me encantan esos diamantes y sé que a muchos de ustedes les encanta también. Este es su diamante polvo de hada. Tres bolsas de 803. Y el 310 es el color negro. Uno, dos, tres, cuatro bolsas de S. Y este es el diamante AB. AB quiere decir aurora boreal. Deriva en su nombre de las luces del norte. Y estos diamantes tienen un recubriente irilicente. Y ahí pueden verlo. Cambia de color a veces depende de cómo le pega la luz. Este a veces como es blanco, a veces se ve rosita y a veces se ve de diferentes colores. A dos bolsas nos tocó. Brilla muy bonito esto también. 3842 y 402. Seguimos con los últimos colores acá. 322, 3750, 932, 938, 3776, 433, 317. Uy, parece que se les escapó uno. 37, 99. Y este es L728. Este es un diamante irilicente. Y miren, ahí pueden ver que parece un diamantito de verdad. Qué bonito color también. 945, 435, 414, 783, 3830 y 712. Bueno, 356. Y ahí quedaron todos los colores. ¿Qué les parecían todos los azules? Qué bonitos están. Diferentes tipos de azules. Y ahora, y también este me encantó. Qué bonito brilla. Ok, ahora sí, para ver el lienzo. A ver, vamos a ver al doctor. Ay, sí, miren cuánto azul. Bones McCoy. Acá está su nombre. De Star Trek. Órale, qué bonito. Bueno, qué varonil. Ay, mira, acá salió ese Enterprise. Acá, y luego también es la insignia de Star Trek. Acá la tiene. Y, ay, qué bonito detalle. Este me encanta. Él es sarcástico, también muy inteligente. Y siempre, siempre, es como el adulto de la serie de Star Trek. Y sí que me hace reír luego. A ver si así lo pueden ver mejor. Este es el lienzo. Sí, definitivamente muchos azules. Y acá está toda la foto para que la vean. Es que este lienzo los, como es de 80 punto, ¿qué dije? 80.7 centímetros largo. Sí está grandecito. Está casi cubriendo toda mi mesita acá. A ver si. No, ya no va. Y acá está el lienzo. Los voy a acercar nada más para que vean los detalles del lienzo. Tenemos arriba claro el logo, Do What Makes You Sparkle Diamond Art Club. Acá a la mano izquierda tenemos la leyenda. Que tenemos el símbolo y el color de MC. Y acá también abajo. A la mano derecha tenemos la misma leyenda ahí. Y abajo del lienzo tenemos la información del lienzo, solamente las dimensiones. Este es arte licenciado legalmente por Diamond Art Club. También la pequeña foto de qué vamos a poner. Este es los, los lienzos de Diamond Art Club tienen el pegamento vertido. Y también miren esos símbolos tan claros que tienen. Este lienzo va a tener mucho color blocking. Color blocking quiere decir que tienen el mismo color en varias partes. Muy fácil para las personas que están empezando a hacer pintura diamante. Nada más para la práctica. Acá en medio tenemos sus redes sociales. Y también al lado derecho acá, Diamond Art Club tiene garantía de por vida. Si tiene problemas con su lienzo, favor de mandarle un correo electrónico a support.diamondartclub.com. Atrás también, si sienten sus lienzos de Diamond Art Club, son muy únicos. Parecen de terciopelo. También tienen esos hoyitos para que no se salgan los hilos. Y, a ver, hay que ver bien, bien, bien. Y así está. Qué bonito. Bueno, no bonito. No sé ni en la palabra qué guapo. Es que me encantan estos colores, amigos. Y también muy bonitas memorias, en serio, de este programa. Ahí está el lienzo. También acá tenemos la computadora del doctor. ¿Dónde van esos diamantes especiales? El primer símbolo es el número uno, que es S-A-B. ¿Dónde va S-A-B? Sí, adivinen, amigos. En el nombre. Sí pueden ver acá cerca el símbolo. Este es el símbolo número uno. Todo esto es un A-B blanco. Creo que por eso nos agregaron tantos. Y, yeah. Nada más ahí. Ahí el nombre. El símbolo número uno es todo esto. Todo el nombre de Bones McCoy. Luego, el diamante polvo de hada va a ser los detallitos también. Acá tenemos este símbolo de igual a. Este acá. Y este es acá de la computadora acá. Y también el resto de su nombre. A ver, deja moverlo. Perdón, si los mareo. Su apellido McCoy. Y también deja doblar el lienzo un poco. Lo tenemos acá en la nave. Y acá en medio. Y también lo tenemos en él. Como delineándolo. Ahí. Seguimos ahí, ahí, ahí. Y, ahí quedó. Yeah. Ahí. Acá es la última parte donde lo veo. Y también acá. Y ahí es donde van todos los diamantes a polvo de hada. El diamante iridicente solamente lo ven en su uniforme de él. Ese amarillo es el diamante. El que parece diamante. La letra K. Y acá también. El símbolo K. Y también en esa manga. Y bueno. Los alejo un poco para que apriesen un poco más. Este lienzo. ¿Qué les pareció, amigos? Este lienzo sale mañana, miércoles a las 9 de la mañana. Hora pacífica para todos. Hora española, 6 de la tarde. Y creo que hora standard es las 12 de la tarde. Bueno. Lonche. Ahí díganme en los comentarios. Échenme como un comentario de una estrella o algo. Este es de Star Trek. Bones McCoy. Y a todas las personas que les guste este programa que son fans. Ojalá y les guste esta. Estos lienzos que está sacando Diamond Art Club esta semana. Y bueno, amigos. Espero que tengan un buen resto de su semana. Ahí los veo en el siguiente video. Adiós.